Estamos a la altura de Downtown Miami, estamos manejando hacia Miami Beach Estamos a 28 grados de calor, pleno invierno en Miami O al menos en este lado del sur de la Florida Y me acuerdo que siempre salía en Canal 5 en Perú Salía Compra tu terreno en el sur de la Florida Hace años que era negocio, o no sé si hasta ahora es Haciendo el transfero, comprar un terreno A la derecha tenemos lo que es Downtown Miami, Brickell Nosotros vamos a salir a la salida, salir a la salida, sí, 2D Atrás nuestro está aquí Biscayne, acá al costado Downtown, Brickell Voy pegando a la derecha Estoy con el aire acondicionado a full para que no se caliente la cámara El día está cielito azul, en la cámara se ve más azul de lo que es Pero hay bastantes nubes Pero nosotros vamos para la playa, por la derecha se ve totalmente despejado del cielo A ver, esta es la A, 2B Tengo que salir para la izquierda 2A, 2B 2A hacia allá, 2B es el carril de la derecha O sea, si te pones a la derecha ahorita Es solamente para salir Por eso ya se pone la raya blanca en el suelo Yo voy a salir en las 2D de dedo Estoy yendo a Miami Beach porque es la Maratón de Miami Y lo que tengo que ir a recoger es mi polo en el centro de convenciones de Miami Beach Nunca he ido ahí Primera vez que toca en ese sitio Usualmente era en Wynwood, pero bueno Y no hay estacionamiento Así que vamos a estacionarnos en un parqueo público Vamos a andar en bici un ratito Y luego vamos a ir al centro de convenciones Pero este video es solamente de la manejada hasta allá Gracias a la cámara tengo que hacer videos cortos Porque se recalienta, se hago en 4K Estoy ahorita usando Google Maps A pesar que he vivido acá y conozco Siempre me confundo a las salidas Cualquiera me va a decir, pero lee los carteles No Porque desde antes yo no sé si tengo que estar pegada a la izquierda A la derecha Y como vieron los carriles Los carriles se juntan Carriles se juntan, carriles Los carriles se juntan Y a veces te pegaste a la derecha Y tienes después que salirte Porque ahí no era Así como ahorita Ah bueno Estaban en construcción Por eso se abre medio raro Por eso ven Esta salida es como que media temporal Porque están en construcción Todo siempre en Miami Siempre está todo El Palmetto Y 95 Todo siempre está en construcción Estamos en la vía Pero ya Miami Beach Solamente hay dos caminos Prácticamente desde la misma ciudad de Miami Uno con peaje Uno sin peaje Y claramente vamos a ir por el de sin peaje El otro que es por peaje Porque las casas por ahí Son como que más exclusivas Y yo no sé Si ese es el motivo Por el cual Le tienen peaje Para evitar que mucha gente vaya por ahí Pero Nosotros vamos Por el Donde es justo Al lado del puerto de Miami Donde se ven los cruceros Es la más conocida Creo que todos vamos por ahí ¿Te imaginarías vivir en uno de esos edificios de ahí? ¿Cuánta gente? Para bajar nomás Y el tráfico claramente de ciudad De vivir en downtown Es complicado Yo cuando vivía acá Yo creo que jamás Siquiera intenté vivir en downtown Uno porque me quedaba muy lejos de la universidad Donde hice mi maestría Y otro porque Salía mucho más caro Y obviamente el viaje hasta la universidad Sin contar eso Si no el alquiler mismo Salía más caro Y me parecía demasiada plata Para un estudio Y cuando digo estudio Es departamento No de una habitación Todo en un cuadradito Por más que el edificio se vea bonito Elegante Lujoso Piscina Arriba Hay estudios también De que todo es un solo cuadrado Tu departamento Un cuadrado y baño ¿No? Y no sé Me parecía mucha plata Porque era mucho más De lo que yo pagaba Pero tienes las vistas Pues en la playa O mucho más cerca a la playa O sea Tienes sus Pro y contras también ¿No? Pero hashtag pobre Ya sabemos Siempre me gusta mirar Este puente a la derecha Que es donde tuve mi accidente Siempre lo cuento Siempre que paso lo cuento Porque siempre que paso Me acuerdo Acá tuve mi accidente En bici Acá En Instagram Me desmayé y todo Así que no fue muy divertido Que digamos Terminé en el hospital Pero bueno Nunca he manejado En esta ciclovía Acá a la derecha Porque por un lado Es bonito Por la vista Y por otro lado Es peligroso La media maratón O la maratón completa De Miami Se corre exactamente Aquí donde estamos hoy Va a ser en dos días Y tienes la vista De los cruceros Así que esa es la parte Bonita digamos También Y andar en bici Por acá Pero es peligroso Porque se comparte Y mucha gente Sobre todo Muchos turistas Son los que manejan En auto por aquí Y O Con mucha velocidad O borrachos O drogados O lo que sea Y se Se llevan de encuentro A los ciclistas Y ha pasado No miles Pero sí Decenas de De muertos Qué bonita El agua azul De la derecha No sé si en la cámara Se vea Está súper brillosa La pantalla Pero bueno Tanto los cruceros Que se van a quedar Me imagino Un par de días más Lo bueno Que no hay mucho tráfico Ahorita Así que estamos bien Según Google Maps Llegamos Faltan 3 kilómetros Nada más Pero Google Maps Dice que hay 10 minutos De demora Porque hay un choque Más adelante Vamos a ver Y digamos Esta carretera De acá Fue construida Porque Miami Beach En teoría Es un No sé si es un callo O una isla Pero está Se construyó Esta carretera Para unirlos Siempre más bonito Los locales No vienen mucho A Miami Beach Claramente sí Si vives cerca Pero Si no Te vas a Fort Más familias Ves en Fort Lauderdale Más familias Ves en Key Biscayne Aquí ves el turista El extranjero Que viene de fiesta Los chiquillos Que vienen de fiesta Están de madrugada Las discotecas Los bares Están Muchos por acá Así que también Es este Por los cuales Esa atracción De los turistas También cuidado Con correr por aquí Porque a veces Están los Los patrulleros Escondidos Ya abrieron Verdad Abrieron la calle Ocean Drive Estuvo cerrado Durante la pandemia Cerraron Para que los restaurantes O los bares Puedan sacar sus mesas Afuera A la calle Pero ya lo cerraron Para que los carros Tranquilamente puedan Pasar Vamos a pasar ahora Pero en bici Porque sé que han creado Una ciclovía También ahí Bueno Bueno y creado Reducir estacionamiento Y pintarlo de verde Eso es crear ciclovía Pero lo pasaremos Luego en bici En otro videíto Fijé de prestar atención Porque detrás mío Un señor en moto Que no me estaba viendo Y frenó en seco Ahí viene Vamos a frenar aquí Bueno Si está avanzando Vamos a avanzar Estoy tocando la cámara Ahorita Está hirviendo Vamos 8 minutos Según Google Maps Llegamos en 7 Usualmente el límite De la cámara Es 15 minutos Hasta que se recalienta Y explota Pero nada Es muy bonito Si ustedes tienen la chance De venir a Miami Propiamente A Miami Beach Aparte de disfrutar El tráfico Como está ahorita Y ha pasado muchas veces Lo bonito No Lo voy a decir Un ratito más adelante Pero Cuando se me viene a la mente El tráfico que hay ahorita Que ves ahorita No es nada A veces ha pasado Que ha habido un accidente O algo Algo policial En Miami Beach En Ocean Drive Alredores Toda esta pista Está detenida La última vez Que hubo un tiroteo Esta pista Estuvo detenida Como dos horas Pero O sea Te quedas acá Estancado En el tráfico No te puedes ir Porque como les digo Es dos salidas Nada más a Miami Beach Pero bueno O dos entradas Salidas Entradas Lo que iba a decir Lo bonito Es pasear en bici Por la ciclovía En Miami Beach Que ahora la han extendido Así que si tienen la chance De venir a Miami Beach Si quieren a pasar El día de playa Y si te gusta andar en bici Alquílate el City Bike Y Y tranquilamente Puedes pasear Todo el Todo el No sé como llamarlo Boardwalk Malecón Porque está un poquito Más alejado No está exactamente La vista al mar Pero si Media cuadra De tocar la arena Por lo menos Ese carro convertible La placa De donde es Bueno Es en Miami Pero Brickle Motors Si, si Es de acá de Miami No la placa Si no Siempre el carro convertible O es alguien de plata O cree tener plata De aquí de Miami O es un turista Siempre Siempre son de dos Con auto alquilado Pero el señor Como estaba en camisa Y todo Formal Definitivamente No es turista Y también Hablando de autos Si te vienes a vivir A Miami Por ejemplo Entre camionetas Autos La verdad que hay una mezcla De todo Depende de que quieras Depende de tu familia Que tan grande sea Es de a lo mismo La verdad que no Hay una gran variedad No hay mucho eso De soy mejor que tú Porque tengo una camioneta Más grande Y te meto el carro Es esa mentalidad Que creo que existe en Perú Que en algún momento Yo tengo más derecho Porque tengo la camioneta Más grande La camioneta más cara Esa mentalidad Como que acá No sé si es percepción mía Porque tú puedes Puedes tener la camioneta Más grande que quieras Pero tú tienes un Tesla Y el Tesla Que es auto Pesa mucho más Es mucho más caro No sé Puede ser idea mía BMW Qué sé yo Pesa mucho más De que una simple camioneta Una RAV4 Por ejemplo Bueno Ya acá se divide Los que están en el puente De la izquierda Es para ir a El norte De Miami Beach Y nosotros vamos a ir Aquí sí Todo más Vamos a ir al estacionamiento Parqueo público Habíamos ido alguna vez No el de este centro comercial De acá a la izquierda Un poco más adelante Que ya he hecho otro video Me parece De parqueo público Y hemos ido ahí Que cuesta Dos dólares la hora Antes estaba uno Mira Baratísimo Y bueno Seguí reventada Porque era muy barato En la calle Puedes pagar Hasta dos dólares Dos dólares y medio Si estás frente A un local Medio grande Muy importante Hasta cinco dólares La hora Podrías pagar Muy peor escenario Si vienes a un restaurante Caro Y qué sé yo Obviamente tiene Vale parking O a veces los hoteles Tienen vale parking Y esa era otra excusa Por los cuales Se quejaron Los negocios De que habían cerrado Ocean Drive Por la pandemia Y era de que Los hoteles Que están en la misma Ocean Drive Estaban perdiendo clientes Porque imagínate Llegar caminando Con tus maletas Que te dejen dos cuadras Más allá La verdad que no Y son hoteles caros Porque no paga tan caro La habitación Que para caminar Con tus maletas Cuántas cuadras Por eso ya abrieron Ocean Drive Pero bueno Entonces Seguimos de frente Estamos en la quinta avenida Estamos cruzando Lenox O Linux No Linux Linux Eso no vamos a pronunciar Estamos cruzando Michigan Ya nos falta Vamos a voltear Casualmente En Washington Y acá ya estamos Tan turistas De que Tú ves a la gente En la calle Espérate Yo volteo acá Antes de comenzar a hablar Sí Yo volteo acá Perfecto Acá ves a la gente Caminando en short En slabs En sandalias Gente en bici Sin polo Muchos six packs Los chicos lindos Las chicas Con las pestañas El super maquillaje Acá ya poco a poco Se comienza A ver eso Lo que sí No hay mucha gente Vieja Hay de todo Pero yo creo que Hay mucha más gente Joven Pero hay de todo No hay muchos niños Eso sí Pero digamos Acá es donde están La mayoría de turistas No voy a negar Que sería divertido Vivir por acá Tener la playita cerca Y todo eso Un día libre O incluso en la mañana Ir a correr por la playa Regresar O trabajar Y todo eso Sería divertido Pero bueno También es caro Yo me acuerdo que Yo averigüé Cuando quería vivir por acá Costaba algo de 3 mil dólares Un estudio 3 mil dólares al mes Pero en edificios Y alto La vista al mar Y todo eso 3 mil dólares es caro Yo pagaba 1.200 me parece En el que yo estaba Más cerca a la universidad Y que en teoría Era caro Porque era cerca a la universidad Bueno Tiene sus pros y sus contras Ahí veo gente a la derecha Usando mascarilla No todos están usando mascarilla Aquí en Miami Puntualmente Creo que en Florida El gobernador ha hecho Que no es obligatorio Pero sí Mucha gente Todavía las mantiene Puestas Caminando en la calle Pero no es obligatorio Creo que casi nadie Ahorita hace tanto calor Por suerte no hay bochor ¿No? Pero hay bastante humedad Así que Me parece que No es buena idea Con mascarilla Pero si vas a entrar A un restaurante O vas a entrar A un local A comprar A un CVS A una farmacia O algo O a una tienda Ponte tu mascarilla ¿Cuál es el problema? Pero me quitan Mi libertad Bueno Es otra discusión Vamos a voltear Acá en Washington Y un par de cuadritas Esta se va a cerrar Esta calle ¿Dónde será más? Bueno Más en el sentido Que era doble Muchas cosas cambiaron En Miami Beach Luego de la Bueno Desde que inició La pandemia En la siguiente Ya volteamos A la derecha Que es en la 7 No me gusta manejar En este tipo de ciclovías Manejar bici Porque mira Te cruzas encima En la ciclovía Tienes que mirar Si hay un ciclista O no O si tu eres el ciclista Mirar que no te atropellen No es tan divertido No es Podríamos estacionar En la calle Darnos vueltas Y vueltas Y tratar de buscar Donde estacionarnos Pero yo prefiero Parqueo público Y cuando es tu propio carro Siempre es mejor techado Pero si no Se puede estacionar En la calle En la calle En la cochera O en la calle Pero tienes que Darte un par de vueltas Hasta que encuentres Listo Llegamos a la cochera Sacamos nuestra tarjetita Y lo bueno De una cochera También saben que es De que te puedes quedar El tiempo que se quede La gana En el parquímetro Uno está limitado Obviamente por el tiempo Y si no pagué Me va a salir más caro O depende En algunos sitios Tienes la app Que te avisa Pero tienes que estar pendiente En cambio de acá Y también la mentalidad De uy Me va a salir más caro En cambio Cuando tienes en estos sitios Todo el tiempo que quieras Y ya bueno El recibo La factura Digamos que tienes que pagar Ya la verás Cuando toque Este sitio Donde estoy Es relativamente Para ser techado También es relativamente Barato Dos dólares la hora Y por eso Siempre Para quien necesito Y siempre El primero que veas Ahí ponte Así de sencillo Mientras mí Incluso ya está Dos carros Hoy es Viernes Mediodía Un poco se explica El porqué Bueno Acá hay sitio Y nos quedamos Aquí Hoy es Gracias.